hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal y a los jueves de Conóceme Mejor el día de hoy yo estaba así un poquito como que no sé grabo o no grabo no sé si podría grabar o no pero tengo un momentico así es que voy a aprovechar la ocasión y rapidito entonces voy a grabarle la sección del día de hoy porque yo no puedo dejar de subirles ese vídeo de los jueves que a ustedes tanto les gusta y les refresco entonces la memoria a las personas que están nuevas los jueves es el día donde yo tengo aquí en el canal mis history time o sea historias cosas que me han pasado a mí en la vida antes de yo ser youtuber y nada empezamos con el vídeo mis amores lo que les voy a contar el día de hoy fue algo que me sucedió hace ya varios 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 años pero que de todas maneras fue una experiencia fue algo que aprendí en la vida y recuerden que yo siempre les digo a ustedes mis amores que todas las cosas que nos pasan en la vida siempre 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 al final son para bien aunque en su momento nosotros siempre pensemos que sea para mal no porque tienen una enseñanza o sea traen algo consigo para que nosotros aprendamos la lección y lo mejor es que aprendamos la lección con una sola y que no nos tenga que pasar varias veces lo mismo pues esta fue una de ellas resulta que esto me ocurre yo tenía unos 20 y pocos y en esa época pues vivía sola ya yo les conté varias de esas historias pues anteriormente en otros vídeos de la sección para que lo puedan pasar a ver si lo y si desean si no lo han visto pues nada yo vivía sola en esa ocasión y tenía muchas amistades como todo el mundo tenía muchas amistades trabajaba etcétera etcétera que pasa que yo tenía una una amiga que siempre estábamos juntas siempre estábamos juntas siempre salíamos los fines de semana todos los fines de semana siempre juntas siempre nos confiamos con yo digo que todo pero hoy en día que una persona nunca llega a contar todo por completo ni siquiera su mejor amiga ni siquiera su mamá ni siquiera nadie así es que aprendí en la vida que no todo está en 100% o sea siempre hay variantes en la vida no entonces pero en esa época nada ni mi amiga de muchísimos años que todavía la recuerdo con muchísimo cariño cat y nada resulta entonces que nosotras las dos ella tenía su novio yo estaba sola ella tenía también a su vez una amigo y me lo presentó en ese tiempo él tenía una compañía y tenía varias personas que trabajaban para en una compañía pequeña nada del otro mundo tenía varias personas que trabajaban para él la cuestión es que era una persona muy simpática y era muy 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 amigo de mi amiga y así fue como yo entonces lo conocí comenzamos entonces a compartir a conocernos duramos después un tiempo conociéndonos tratándonos no sé meses quizás quizás un año ahora mismo ya no nos recuerdo la cuestión es que siempre en muchas ocasiones de las que salíamos estaba uno o dos de los empleados o de las personas que trabajaban con él empleados o socios porque tenía era como una sociedad una sociedad o sea uno hacía una cosa otro hacía otra la cuestión es que yo en realidad de su trabajo en sí en sí en sí nunca supe mucho nunca pregunté mucho no ni era debido ni yo tenía por qué estar preguntando ni nada de eso los conocía por nombres a cada uno de ellos y más nada no salíamos y por ejemplo si salíamos los fines de semana y posiblemente porque frecuentamos solemos frecuentar los mismos lugares es siempre nos encontrábamos por ejemplo ay hola fulano cómo estás lo que sea mira te quieres sentar un rato conmigo o sea dábamos por ejemplo a veces nos sentábamos juntos a veces nos sentamos solas a veces nos sentamos bueno en fin no normal o sea una relación amistosa completamente normal como cualquier otra más más aún en los años de los 20 donde uno es más tú sabes más como que hoy en día yo no me siento con nadie hoy en día yo he cambiado un montón soy una persona muy muy precavida soy una persona no sea la sí la madurez hace que uno cambie además también las experiencias y las vivencias hacen que uno cambie la cuestión es que en esas de ir y venir nos fuimos como como conociendo un poco más todos el grupo en general un buen día uno de los socios de esta persona me pide mi número de teléfono yo se lo doy yo no tenía ningún problema con eso en esa época yo tenía mi móvil y nada le doy el teléfono a otras personas también me preguntaron no importa en ocasiones entonces él me mandaba por ejemplo mensajes a mira cómo estás qué ha pasado hoy lo que fuera y comenzó como que no te saben a tirarme mira que tú haces hoy mira que esto que el otro mira que tú te ves muy bien y esas cosas en realidad de la mí no me gustaba para nada ni físicamente o sea no era mi tipo y no sé qué era lo que sucedía pero era como un sexto sentido que me decía como que como que no pero pasa el tiempo nosotros seguimos siempre frecuentando diferentes lugares conociéndonos y esto y lo otro y en una de esas él me vuelve a invitar pero ya entonces en persona estábamos entonces ya juntos en el grupo y eso me dijo mira que tú crees entonces el fin de semana salimos juntos y yo vuelvo y le yo nunca le decía que no directamente le ponía una excusa no 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 yo voy a tener yo tengo que hacer otras cosas yo tengo que me quedé con fulano quedé con esto lo otro no para salir del paso en fin que pasa el tiempo un buen día estoy yo entonces con mi amiga estábamos sentada en el frente de la casa en la galería era viernes en la tarde ya tarde ya casi casi noche y no teníamos ningún plan hasta ese momento mi amiga ese día no podía salir conmigo ni nada de eso porque su novio la había invitado a salir a ellos todos solos ustedes saben y entonces nadie se iba a arreglar para salir salir con su novio y yo estaba más sola que la una y yo dios mío y ahora que voy yo a ser aquí sola y comenzó entonces a buscar en mis contactos a ver quién yo podía llamar ya no aburridísima en esa época no existe internet que uno se entretiene montón ya eso es parte de ella eso es ya eso es parte del pasado pues en esa época no ya habían salido los primeros móviles y esas cuestiones también tenía este estaban también dando sus primeros pasos lo que era el internet y esas cosas pero no era una cosa como hoy en día no una cosa tan 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 usada la cuestión es que yo no encuentro nadie así más o menos ya yo me estoy disponiendo entonces a ver qué película van a dar en la en la tele para entonces yo pasarme mi viernes completamente más sola que la una y bien aburrida cosa que para una persona que tenga 20 y pocos años por ejemplo es bastante es una cosa como que uno dice que es un viernes hoy en día hoy en día mis amores mis viernes están mis viernes bueno mis viernes sábado y domingo fin de semana están completas y totalmente planificados desde hoy hasta 10 años pero que esa época aburridísima que pasa me llama me llama el chico este y me dice hola mira que tú estás haciendo quiere salir a dar una vuelta más tarde y yo no porque yo tengo algo que hacer es que no me da batilín es que no sé no me da batilín entonces me dice no mira pero que yo no sé por qué que tú siempre me dice que no no es nada del otro mundo yo simplemente te estoy invitando a tomar algo vamos a dar una vuelta hablamos un ratito y yo te llevo a la casa y yo voy a la soledad hace cosas le digo yo ok está bien pasen a buscar como en dos horas más o menos así ok nada yo me arreglo y eso y me pasa a buscar a todas esas él sabía donde yo vivía porque lo que les digo o sea él trabajaba con el uno de los mejores amigos de mi amiga y por supuesto ellos se visitaban en la casa de mi amiga a mi casa nunca fueron ninguno de ellos pero ya era mi vecina entonces él sabía perfectamente dónde lo vivía la que no sabía dónde él vivía era yo y yo en realidad hoy que lo analizo hoy porque las cosas uno siempre la analiza después que pasan hoy que lo analizó de esa persona yo en realidad solamente sabía su primer nombre y más nada y las tonterías que uno siempre comparte y conversa cuando está en un grupo pasándola bien nada me dice ok yo te pasa a buscar yo digo que está bien pasan a buscar me pasa a buscar y nos vamos entonces para un restaurante en la zona monumental yo soy de la ciudad de santiago y hay un monumento que se llama el monumento a los héroes de la restauración y es una zona donde las personas casi siempre suelen reunirse bueno no la cuestión es que nos vamos para el monumento para la era monumental y entonces nos sentamos en uno de los restaurantes nos sentamos en porta del sol en porta del sol es como un bar restaurant que está en frente de del monumento yo no sé si eso exista hoy todavía pero en esa época esa esa era el punto sea el donde hay que el lugar fin donde todo el mundo que está en la cosa tiene que estar en esa época no pueden dejar los comentarios también es de santiago si todavía existen esos esos lugares que yo siempre menciono que yo tengo todavía mis recuerdos de tan bonita manera en la cuestión es mis amores que cuando estamos ahí estamos conversando está todo más o menos normal bien yo en realidad seguía con ese sentimiento como de que como de que no me caía bien en realidad él como para lo que quería porque me está invitando a salir ya todo el mundo sabe no no somos locos en ningún momento me había dicho directamente tú me gusta yo quiero estar contigo no pero no hace falta pero a mí no me no sé no entonces estoy ahí yo estoy pensando como que ok déjame yo dejarlo hablar y estoy muy entretenida yo en mi móvil a todas esas yo tenía ese móvil recientemente comprado tenía más o menos como un mes de haberlo comprado me lo llama me lo había mandado mi mamá de eeuu en realidad entonces lo tenía solamente con él y era uno de los móviles más modernos que habían en ese momento y yo muy entretenida y yo a ella ustedes saben mirando chequeando cuestiones lo que fuera bueno entretenida en el móvil básicamente que en república dominicana los móviles le decimos celular para que más o menos sepa bueno nadie estoy muy entretenida con mi celular ahí él está hablando yo no lo estoy poniendo mucho asunto y eso están pasando los carros porque una zona un restaurante que está hay una parte que está pues al aire libre como si fuera una terraza y yo estoy así como caminando no sé qué en eso yo veía mucho yo tenía una obsesión completa y total con sets on the city la serie que en esa época estaba pues en su auge total estamos hablando los años 90 evidentemente y yo tenía yo no yo no yo no me perdí esa serie sea eso era y yo vi en uno de los capítulos que carrie brashow había le había pasado algo similar que había salido con una persona que no le caía muy bien entonces ella en lo que hizo fue que le puso como que una alarma o un sonido una alarma al celular para que hiciera un sonido como de llamada entonces ella supuestamente contestar y que le estaba llamando a alguien para ya poder salir de la situación y no sé por qué ahí me llegó solamente yo dije ajá espérate y que lo que estoy ahí le pongo yo la alarma y estas cuestiones y él está hablando conmigo y esto y le pongo la alarma como en cinco minutos y en eso lo pongo ahí así me hago la desentendida y suena supuestamente y yo tomo el móvil y le hice creer que me estaban llamando que yo tenía que irme bla bla y me dijo hay no qué pena no pero no hay problema no hay ningún problema quédate aquí porque imagínate o sea da mucha pena que tú tengas que coger para allá era un poquito más retirado donde yo vivía da mucha pena que tú tengas que coger para allá yo tengo un taxi me voy no 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 me dice la mina no 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 para nada para nada yo te llevo yo te llevo yo lo que quería era que me dejaré sola porque yo no quería ni que me llegara a la casa o sea era un creo que me entiende hizo como que no no lo digo yo que está bien entonces nada me lleva para la casa y cuando me voy a desmontar se despide de mí me estaba diciendo que si me podía pasar a buscar más tarde que cuando se resolviera lo que yo tenía que hacer que si puede si yo quería podíamos ir a bailar la cuestión es que él estaba insistiendo como que en que saliéramos más tarde o por lo menos al otro día y yo estaba tan es tan desesperada por salir de la situación por irme que yo abrí la puerta del carro le dije no me yo te llamo más tarde salí y me fui en cuanto yo entro a la casa me doy cuenta que no encuentro mi móvil no encuentro mi celular y comienzo a buscar a buscar en la cartera vacío toda la cartera me busco en el bolsillo no era tan pequeño como no era tan fino como los de hoy en día pero era pequeño era era un tamañito más o menos así era de los motorolas pequeñitos que se estaban usando muchísimo en esa época bueno pues era pequeñito así y yo tenía que haberlo sentido y no lo encuentro no lo encuentro por ninguna por ninguna parte horror de horrores mis amores primer problema recuerden que no solamente hoy en día sino ya en esa época la mayor parte de teléfonos de las personas uno lo tenía ya guardado en la memoria y a uno no 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 sabía como que los números de memoria entonces yo pensé posiblemente se le quedó en el carro y él no se dio cuenta dije yo entonces o sea se me cayó en el carro pensé yo y él no lo ha visto o lo que fuera porque yo estaba 100% segura que cuando salí del restaurante yo lo tenía en la mano de hecho todavía cuando yo estaba sentada en el carro yo hice algo con él lo puse entre mis piernas así y en lo que estaba hablando se me olvidó qué pasa nada yo lo que se me ocurrió lo que se me ocurrió fue porque no me sabía el número de memoria y me sabía el de mi amiga llama mi amiga entonces seguida por el teléfono de la casa la llamo y le digo mira tú tienes el teléfono de fulano porque a mí se me ha quedado el móvil en el carro de él y ella me dice no yo el teléfono de él no lo tengo pero lo que tengo el de él de mi amigo yo te lo voy a dar llámalo a él que él te va entonces a decir el número de él ok llamo entonces a mí al amigo de él con el que él trabajaba y le explico le digo yo mira tú tienes el teléfono de fulano me dice como y por qué para qué yo digo bueno lo que pasa fue que nosotros salimos entonces a mí se me quedó el teléfono en el carro de él y para llamarlo para que me lo traiga de vuelta me dice la mía ok y me da el número de teléfono de él lo llamo lo llamo a él entonces y él toma el celular y me dice a dime qué pasó y esto yo le digo oye me revisen el cargo donde yo estaba sentada se me quedó el móvil para que me lo traigas que me dice para tu momento supuestamente después yo supe que era supuestamente él busca y no lo encuentra y me dice no 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 aquí no hay nada chequeate a ver si tú lo lo pusiste en tu casa en alguna parte se te olvidó o quizás tú lo dejaste del restaurante yo dije no 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 en el restaurante yo no lo dejé porque incluso cuando yo me monté en el carro todavía yo estaba mirando unos mensajes y yo no lo dejé allá yo lo tenía en las piernas en el carro estaba 100% segura yo tengo una memoria de elefante a mí no se me olvida eso mucho menos mi móvil yo sé hasta en el último momento que lo usé me dicen no pero eso está muy raro aquí no está no ok yo entonces en eso llamo al amigo de él de nuevo y le digo óyeme dónde vive fulano me dice porque yo te voy a explicar a mí se me quedó el móvil en el en el carro de estoy 100% segura porque la última vez que yo lo tenía en la mano incluso vio un mensaje estaba sentada en el carro lo puse entre mis piernas y luego entonces cuando me desmonté en ese momento fue que se me olvidó y se quedó en el en el asiento lo acabo de llamar eso hace como unos 15 minutos que él me acaba de dejar aquí y me dice que el móvil no está en el carro de él que él no lo ha visto me dice la mide que es raro porque él no es así digo yo él no es así yo no sé cómo él sea tú lo conoces yo no lo conozco primera vez en mi vida que yo salí con esa persona y mira lo que está pasando hazme el favor y llámalo tú y dile que me haga el favor que me traiga el móvil que yo sé perfectamente que lo tiene me dice la mío que en él sí espérate un momento lo llama él luego vuelve me llama a mí me dice en él sí pero él me dice a mí que él no lo tiene que él lo revisó en el carro y que él no lo tiene incluso se molestó mucho porque yo lo haya llamado porque tú me lo dijeras a mí eso se sintió incómodo se sintió molesto yo le dije se sintió molesto se sintió incómodo óyeme lo que va a pasar aquí ahora o él me trae mi móvil ahora mismo pero ahora mismo le voy a dar esta noche de plazo o yo mañana en la mañana estoy en la policía poniéndole una querella por robo y ese hombre se puso en el si tú eres capaz de eso de yo no yo soy capaz de subir más porque él me está robando mi móvil o sea yo estoy 100% segura que yo deje ese móvil en el carro y como le va a decir a mí ahora 15 minutos después que no que no lo ve que no lo encuentra que me lo traiga que me haga el favor y que me lo traiga que yo no soy loca me dice la mía y en él si no haga eso que si él lo mete en preso después incluso yo puedo tener nosotros podemos tener trabajo con él con él con él con el trabajo y yo le dije a él bueno mi amor yo lo lamento mucho dile a él llámalo tú porque yo no lo voy a volver a llamar más que me haga el favor y que me traiga el móvil esta noche le voy a dar plazo y mañana en la mañana yo me estoy levantando estoy poniendo una querella él no lo llevó ni lo llevó ni me llamó ni nada no lo llevo pasó la noche entera ok pero se puede bailar yo espero que yo pase sin mi móvil yo me quería morir a todo el que se le haya pedido un aparato nuevo que haya comprado recientemente sabe de lo que yo estoy hablando imagínense en esa época porque no era como ahora que tú a todas partes consigue ese móvil ni siquiera lo vendían todavía en república dominicana en esa época mi mamá me lo había mandado a eeuu entonces imagínense ustedes yo estaba grave de que yo no opérate en fin al otro día hoy a mí yo hice exactamente eso yo fui el destacamento que estaba más cercano que casualmente el teniente que estaba y que trabajaba ahí yo lo conocía también y le explico de yo mira anoche se me quedó en el teléfono en el carro de fulano de tal bla 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 y esto y que lo otro y no me lo quiere traer y él nada más serio me dijo hay que vivo dice el bueno ese sí es vivo digo yo vivo y medio ama el favor amele ahí esté la denuncia y me hace todo me hace todo en ese momento que yo estoy ahí es que caí en cuenta precisamente en ese momento que yo no tenía ni su dirección porque yo no sabía dónde vivía ni tampoco tenía su nombre completo entonces el teniente que estaba ahí me dice me hace el favor me dice pero tú tienes alguna persona que te pueda dar los datos y yo claro con quién él trabaja el jefe de él con quien él trabaja lo llama entonces a él al trabajo y me dice a mí vamos a llamarlo lo llame le dice mire fulano el teniente fulano de tal aquí está fulano y tal que estamos haciendo una denuncia por el robo del móvil ese hombre se puso blanco de todos los colores cómo va a ser esto del otro no eso se resuelve no te preocupes que eso lo vamos nosotros resolver y bla 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 por él me dijo a mí que no lo tenía dice él bueno yo no sé si él lo tiene o no lo tiene pero esta niña está aquí quiere hacer esa denuncia y yo quiero simplemente el nombre completo de él y su dirección de su casa o de lo contrario nosotros vamos a entonces a mandar un policía a la oficina donde ustedes yo no le voy a mandar para que le diera los datos y le dio los datos la dirección datos y todo eso para que te le entonces le hacemos la 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 denuncia la cuestión es que nada que con la denuncia en mano yo me agarro y me voy para allá para esta dirección donde yo tenía que era que vivía voy entonces donde a la casa de él y él estaba ahí él estaba ahí cuando le digo yo nada tocó la puerta la abre su mamá vivía con su mamá fulano de tal entonces sale él y si qué pasó de ellos como que te pasó no te me venga a ser el tonto me favorita de mi celular que es la última vez que yo voy a decírtelo de buena manera yo fui y puse una denuncia en el destacamento y él tiene ya tu dirección yo lo que quiero que tú me dé mi celular así normal por la buena o de lo contrario yo voy a mandarte un policía de estaba lo que pasó ustedes no lo van a creer me dice para este momento sale y vuelve y me trae el celular y me trago el celular y me dijo no porque yo en realidad después que yo hablé contigo fue que yo revisé bien y lo encontré pero yo no pensaba que tú era de esa forma que tú iba a hacer algo así por eso toma tu celular yo le dije a él ajá y por qué razón entonces cuando yo te dije a ti que cuando tú lo encontrarás me lo llevarás tú pensabas que yo era como que medio loca y no iba a saber o me iba a hacer de cuenta que yo no sabía dónde él estaba ni mucho menos yo sé perfectamente lo que yo hago y todo perfectamente yo sabía 100% que tú lo tenía no toma tu celular toma tu celular y me lo devuelve si yo no lo hubiese puesto la jereya eso se hubiese perdido eso no yo me fui para mi casa y evidentemente como todos se podrán imaginar jamás y nunca volví a hablar con esa persona es más lamentablemente por esa situación yo dejé de hablar incluso con el que era jefe de él que era el que era mi amigo de realidad o sea no mi amigo mi conocido e incluso hasta con él deje de hablar porque imagínate tú si eso es con la gente con la que él trabaja que hacen esa clase de cosas no sé pero la verdad es que a mí yo me sentí demasiado molesta y yo dejé de hablar completamente en ocasiones yo vi que el amigo y el jefe de él siempre visitaba a mi amiga de vez en cuando y eso y cuando yo veía que el carro estaba parado ahí yo no iba para allá para no verlo para no tener absolutamente ningún tipo de conversaciones porque sinceramente en una ocasión él me llamó después de eso y me pidió muchísimas disculpas y dijo hay nelson pero porque mi amiga yo es mi amiga lo sabía yo le conté todo y mi amigo fue que le contó a él entonces le dijo hay pero pero kathy me dijo a mí que fulano era verdad que tiene el celular tú y él me juró a mí cuando yo lo llamé me juró que él no sabía de eso que no lo había encontrado señor uno no conoce la gente me dice la médica y yo bueno lindo no lo conocerás tú ya yo sí yo sí lo conozco que te digo sea no discúlpame nelson porque yo hasta llegué a pensar en un momento que no caso la que otro había dejado tirado en cualquier parte lo que le quería echar la culpa era así porque si yo le dije no mi amor yo no soy una gente así yo sé perfectamente cuando yo te digo a ti que la que la que la burra es negra es porque tengo lo bueno en la mano así es nada de todas maneras yo no volví a hablar más con él y nada de eso sea si él me saludaba así de lejos me decía hola y eso yo le decía hola pero nunca más moraleja mis amores desde ese día yo jamás y nunca volví a salir con nadie ni por aburrimiento ni porque no tuviera nada que hacer ni nada de eso además también aprendí que uno no conoce a nadie uno no conoce a nadie en realidad ni que tú lo conozca muchos meses yo tenía casi un año tratando esa gente siempre hablábamos y cuestiones y conversaciones y no y pero tú nunca termina de conocer a nadie tú no sabes quién es nadie en realidad ni para lo que nadie da yo no creo posiblemente yo no creo que la intención de él fuera en realidad hacer eso pero él vio la oportunidad y fue bastante deshonesto porque en el momento en el que él ve que el móvil está en él porque estaba en el software cuando yo me paré se quedó en el asiento y eso lo ve cualquiera sea por favor normalmente él debió decirme esperate se te está quedando el móvil o por lo menos cuando lo vio de volverse y llegamos a la casa y si es que él ni siquiera quería ir para mi casa de nuevo me podía llamar y decirme en él si el móvil yo se te va aquí te lo voy a mandar en un taxi hasta eso podía ser pero peor aún cuando yo lo llamé y le dije mira revisa que el móvil está en tu carro y él lo vio porque ahora se me dio si está aquí yo te lo llevo el fin de semana o lo que fuera lo llamó incluso su jefe y él le dijo incluso también que no que no lo tenía cuando lo tenía pero nada en fin de experiencia cosas que le pasan a uno cosas que uno tiene que aprender en la vida como le dio al principio que es el oficio de estar vivo cosas que le suceden a cualquiera verdad que sí eso mis amores a mí me encantaría que ustedes me contaran cualquier anécdota extraña extraña que la haya podido pasar con una persona con la que ustedes salieran una vez o dos veces o lo que fuera algo extraño algo que le haya sucedido para ello más o menos también saber cositas de ustedes no solamente ustedes cositas de mí eso por el vídeo del día de hoy esperando que el vídeo les haya gustado y sobre todo las chicas jóvenes que estén solteras todavía tengan mucho cuidado con quien ustedes salgan tengan mucha ponga mucha atención que ustedes sepan quién es esa persona que ustedes sepan por lo menos dónde trabaja o dónde vive en caso de que ocurriera cualquier cosa y sobre todo algo muy importante que aprendí también en el tiempo en este tiempo ya yo lo sabía pero después más aún nunca 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 mis amores salgan con una persona la primera vez a un lugar ni apartado ni ni solo ni nada de eso que aunque usted conozca la persona usted no sabe el diablo tinta como dice si te va a salir con alguien salga sin lugar público una un restaurante un bar lo que fuera un lugar donde haya más personas porque no sabe uno no sabe incluso las cosas peores que más increíble que han pasado se la hacen personas conocidas se le hacen conocidos o sea es muy raro que un desconocido pues venga y suceda cualquier cosa entonces cuidado con eso cuidado con eso eso mis amores espero que el vídeo de hoy les haya gustado y hasta la próxima bye